¡Listas! ¡Ya están! Una arriba, abajo ¡Muy bien, chicas! ¡Vais a superar el récord! ¡Así! ¡Un aplauso para ellas! ¡Muy bien, chicas! ¡Grabando! ¡Las tomates! ¡Venga, manos! ¡Arriba! ¡Salto! ¡Salto! ¡Os tenéis que ir fijando aquí! ¡A la derecha! ¡Y a la izquierda! ¡Muy bien! ¡Abajo! ¡Y al otro lado! ¡Abajo! ¡Venga, llevándolo así! ¡Arriba! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Rodilla! 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 ¡Vosotras fijaros aquí! ¡Un aplauso para ellas! ¡Y tres! ¡Venga, haciendo todos los movimientos! ¡Burro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sácalo, sácalo, sácalo todo! ¡Just Dance! ¡Venga, tenéis que hacer los mismos movimientos! ¡Aquí nos va diciendo qué tenemos que hacer! ¡Aquí lo va diciendo! ¡Fijaros ahí! ¡Despacito! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Venga, dándolo todo! ¡Venga, Santi! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para ellos! ¡Arribándole! ¡Venga, ven! ¡Salto! ¡Venga! ¡A ver este cuarteto cómo lo hacen! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha! ¡Abarra! ¡Arriba, arriba! ¡Abajo, abajo! ¡Just Dance! Muy bien, lo estáis haciendo muy bien ¿Ya lo pillas, Claudia? Los muñequitos de aquí abajo van diciendo que es lo que tenéis que hacer Pues un aplauso para ellos, lo ha hecho muy bien, siguiente grupo David, quieres caminar aquí, aquí, aquí David, mirando aquí, tienes que hacer lo mismo Este grupo lo está haciendo muy bien, un aplauso para ellos Bien, bonus, han conseguido un bonus Muy bien, lo están haciendo genial Al suelo, uno, muy bien Otro al suelo, venga, muy bien Formación Un aplauso para ellos Siguiente grupo preparado, mirando aquí a la pantalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!